Ya está disponible para desbloquear la loli legal, ya podemos obtener un nuevo personaje, el personaje de Mimi, así que vamos a ver qué es lo que nos trae Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero que nada, para poder desbloquear a Mimi debes de completar el episodio 3 Vamos a ver qué nos pide el episodio 3, aunque creo que ahorita no me va a decir, sí, no nos dice, pero bueno, supongo yo que es medio millón, más o menos entre medio millón Al episodio 3, y ya una vez que llegas al episodio 3, ya te va a aparecer Mimi nivel 30, y ya nada más la tienes que derrotar para poder conseguirla Vale, me voy a saltar todo esto, porque yo todavía no la he desbloqueado, y vamos a ver qué tal Una vez que le ganas, ya está desbloqueada, entonces ya podemos ver todo lo que nos trae Debido a filtraciones, la verdad es que no espero mucho, espero que nada más nos dé una sola copia de cada una de las cartas Bueno, de las cartas URs más bien, tengo que decir, vamos a ver, ah, también puede ser que en el deck inicial nos dé algo, eh Vamos a ver, bueno, ahí ya me spoileé de una carta, déjame ver el deck inicial Ah, mira, nos da una copia de cada una de estas, ok, entonces nos debería dar por lo menos una copia de cada una de ellas por su edad de nivel Esperemos que no nos dé tantas, pero sí, esta da un poquito más, porque generalmente nada más dan una sola carta por dos copias de SRs y listo Casi siempre, entonces este está perfecto, porque nos da un poquito más, vale, una copia de cada una de sus SRs Entonces es posible que nada más nos dé una copia de cada una de ellas y dos copias de la UR, estaría genial Si es eso, es el mejor factor posible Primero, una copia de Kanan, otra copia pues, entonces tenemos dos copias ya Luego tenemos una copia de la Kana Princesa Gracil, vale, esperemos que no haya más copias Tenemos la primera copia de Trueno de Triple Espanto, vale, esta es muy buena, ahorita vamos a leerla en detalle Luego tenemos otra de estas, no, ya, se fue a la basura esto Tenemos otra copia de esta, entonces entre la subida de nivel y su deck inicial ya tenemos las tres copias Y por último tenemos la fiesta, fiesta, fiesta Efectivamente lo que nos temíamos, dos copias de cada SR por su edad de nivel y una copia de cada UR Digo, para mí fue sorpresa, pero me imagino que yo ya les había espoileado en el momento que lo puse en la miniatura Porque seguramente les puse por uno ya, era lo que me imaginaba que iba a pasar Vale, pues ni modo, Konami aquí pudo haber aprovechado poner dos copias por lo menos, pero ni modo Vale, bueno, de las Vanillas no hay que leer nada, son Vanillas Trueno de Triple Espanto Necesitas tener tres monstruos de tipo Aqua boca arriba en el campo para poderla activar Todos los monstruos de ellas son de tipo Aqua, así que perfecto Cambia el ataque original de un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor Eso quiere decir cualquier monstruo prácticamente De tu adversario a 0 hasta el final de este turno Entonces con eso te pasas a cualquier monstruo por encima Incluso si no sacaste ningún monstruo de sacrificio Esto hubiera estado genial tenerla a dos copias Pero pues, no, bueno, por lo menos a dos copias Vale, ups, perdón, se me fue, se me fue el click derecho Vale, vamos a leerla de fiesta a fiesta Eh, requisito ninguno, cállate Mimi por favor Cambia todos los monstruos de tipo Aqua en posición de ataque En tu campo a posición de defensa boca arriba Y gana puntos de vida igual al número de monstruos que hayas cambiado a posición de defensa Por 400, entonces sí, simplemente es para bustear un poco más de vida El deck se dedica a eso, a bustearse vida, entonces es normal Siento que no es tan wow, siento que esta sí pudo haber venido a dos copias sin ningún problema Eh, pero bueno, igual y los que saben jugar este deck me van a decir No, sí, es que es muy bueno aumentarse puntos de vida siempre con este deck Pero vale, vamos a ver las habilidades Primero la habilidad inicial, la que te mete a la Dian Keto Bueno, me imagino que te lo mete A principio del duelo, si no tienes ningún monstruo de efecto de nivel 6 o superior en tu deck Añade una Dian Keto, maestra del buggy, a tu deck Lo bueno es que esta no te agrega algo más que te estorbe Porque con los otros, o sea, por ejemplo con Yuga En lugar de darte la maga, te da otra cosa que nada más cambia de defensa Digo, que está bien porque es una carta limitada Pero siento que para la habilidad hubiera sido mucho mejor dar a la maga Pero bueno, Konami haciendo cosas de Konami Aquí nada más tenemos a la Dian Keto, perfecto Luego tenemos la habilidad número 6 De nivel 6 Trato de Medicina Azul Se puede activar una vez por duelo Coloca una Medicina Azul desde tu mano en tu zona de cartas de magia y trampa Y roba una carta, ¿ok? Simplemente es una carta extra No está tan mal, ¿eh? Digo, obviamente esta carta es muy mala Pero pues es como si no tuvieras la carta, simplemente Entonces, si no usas ninguna habilidad Esta puede estar bien Ya nada más metes una sola copia Si te sale, perfecto, la colocas Activas la habilidad, robas otra carta Tienes un menos uno en tu deck Y ya te recuperas 400 de gratis Vale, luego nos pasamos a la habilidad 12 Este aquí dan más habilidades por su edad de nivel, ¿eh? Eh, Dian Keto Maestra de la Curación Se puede activar si tienes menos puntos de vida que tu adversario una vez por duelo No te dice cuántos, así que está perfecto No es como Romin, que siempre te pide ciertos puntos de vida Baraja en el deck dos modos de tipo Aqua con nombres distintos en tu cementerio Y coloca un Dian Keto El señora El señoras Señora de la curación Desde fuera de tu deck En tu zona de magias y trampas Me encanta que Konami sepa que muchos Muchos antes pensábamos que esta era un hombre en realidad Bueno, con el arte de TSG Pero siempre ha sido una señora Entonces Aquí en Prodigabete nos confirman que incluso Konami no sabe qué pedo El señoras Vale, pero sí, esta nada más Ganamos mil puntos de vida Igualito que la original Y lo único que hace es recuperarnos otras dos cartas del cementerio Así que perfecto Está muy bien Luego la 18 Todos los personajes tienen una habilidad a nivel 18 Que es la ideal para ellos Entonces esperaría que esta también fuera así Fiebre del disco Esta habilidad se puede usar si tienes al menos 15 monstruos De tipo Aqua con el atributo Luz Y los únicos monstruos de efecto de nivel 7 o superior en tu deck Son de tipo Aqua Y así te restringe a nada más su arquetipo Básicamente Te puede activar durante el turno en el que invocas un monstruo normal De tipo Aqua con el atributo de Luz Ok Entonces cualquiera de los monstruos débiles De 4 estrellas o menos Cualquier cantidad de monstruos de tipo Aqua con el atributo Luz En tu campo cuyos niveles totales sumen 10 Ganan 700 de ataque hasta el final del turno Hmm ¿Se quiere decir que podrá elegir dos monstruos de nivel 4 y uno de nivel 2 Para que ganen los 3 700? Ok Obviamente también puedes agarrar dos de nivel 5 Y nada más esos dos de nivel 5 supongo que ganarían 700 Y si tienes algún otro pues no ganaría nada ¿No? Me imagino yo que funciona así Entonces entre más tengas dispersos los niveles Mucho mejor Eh Déjame ver si Este es de nivel 4 ¿No? Y de cuánto es la otra De nivel 2 precisamente Entonces Podrías tener esta Más dos copias de esta Y ya ganarían 700 todas Pero pues obviamente la otra está muy débil Nada más tendría 900 Pero esta sí por lo menos tendría 2100 Y pues bueno Es algo Igual No te restringen a ciertos monstruos Entonces Podrías incluso hacerlo con la de nivel Espera ¿Dian Keto es de nivel 8? Déjame ver Es de nivel 8 Podrías Yep Es de nivel 8 Vale Entonces sí Podrías tener a esta Junto con la de nivel 2 Ya tienes nivel 10 ¿Qué listo? Te bustea tu Dian Keto 700 Tendría 3200 Así que Está perfecto Pero sí Tal vez esta sea de las mejorcitas cartas Lo malo es que no es tan buena Como otras Otras habilidades de personajes Es más o menos parecido a la de Luke Pero bueno Está bien Vale Vamos a leer las demás habilidades Recuerden las habilidades que aparecen aquí Nada más son las habilidades Exclusivas del personaje O bueno Que comparte con un personaje Pero también Tiene las habilidades cuadradas Todas las habilidades cuadradas Son para todos Entonces Por ejemplo El de robar leyenda Que te da Yuga También la va a tener A ver si aquí está Por ejemplo Esta también la va a tener Entonces Ya sabes de que Ah ok Tengo un deck con esta habilidad Te lo puedo poner a Mimi Si es que quiero subir de nivel rápido Vamos a ver Segunda habilidad Colocación Fiesta 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 Requisito Se puede activar Una vez por duelo Coloca una Fiesta 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 Desde tu deck O tu cementerio En tus zonas de cartas de magia y trampa Uuuu Te busca la carta Creo que es la única habilidad Que te busca carta Va Bueno Hay otras habilidades Que te cambian una carta por otra Pero esa te la busca tal cual Entonces Te reduce tu deck En uno Y pues aparte Puedes activar en ese mismo turno Si quieres Así que Vale Muy bien Creo que la primera Que no tiene tantas restricciones Colocación Sello de los antiguos Se puede activar Una vez por duelo Coloca un sello de los antiguos Desde tu deck O tu cementerio En tu zona de cartas de magia y trampa Ah ok Así estaba desde antes Ya la tenía el Gavin Va Y los sellos antiguos Pagamos mil puntos de vida Para mirar las cartas Boca abajo del campo del adversario Y después Devolverlas a su posición original Simplemente es para ver que pedo Ok También no está mal Si estamos en un meta De muchas cartas de magia y trampa De trampas principalmente Pues Eso nos va a ayudar a saber que pedo Ya luego con el martillazo Podemos destruírselas Vale Luego tenemos Dian Keto Esta ya la vimos Luego está El trato de la medicina azul También ya la vimos Fiebre de disco Igual ya la vimos Y luego Modo de ataque Que varios lo tienen también Requisito ninguno Un monstruo boca arriba Con cero de ataque Y mil cuatrocientos de defensa O menos en tu campo Gana mil doscientos de ataque Y pierde seiscientos de defensa Vale No está mal Así podría ser que la cana Tuviera mil doscientos de ataque Precisamente Eh No está mal Pero creo que nadie la va a usar Luego Robo cohete Eh Igual ya muchos la tienen Se puede activar Antes de tu robo normal Si tu adversario tiene Un monstruo de nivel cinco O superior boca arriba Y tú no tienes monstruos en tu campo Una vez por duel Una de las cartas de tu robo normal Será un cohete de mil ataques Ah lo malo es que la tienes que tener en el deck Y esta nada más Mandamos la carta A la parte superior del deck Para que un monstruo normal Boca arriba En tu campo Con mil de ataque O menos Gane mil de ataque precisamente O sea lo mucho va a tener dos mil Eh La verdad es que no está tan guau Vale Y la siguiente es Robo del maestro del boogies Esa habilidad se puede usar Si tienes al menos Diez monstruos de tipo Aqua Con el atributo luz En tu deck Ok Entonces básicamente Pues cualquiera de los monstruos De Mimi Eh Se puede activar Antes de tu robo normal Desde el turno cuatro en adelante Si tu adversario tiene Un monstruo de nivel siete O superior boca arriba Y tú no tienes monstruos en tu campo Una vez por duelo nada más Dos De las cartas de tu robo normal Serán Dianqueto El buggy master Y el conductor caballito de mar Uh muy bien Entonces ya te da el combo Tal vez esta sea mejor eh No sé por qué esta no fue la de nivel 18 Digo la de nivel 18 también está bien Pero Esta también está buena Entonces tal vez la gente quiera farmear la habilidad Para testear a ver que tan buena es Porque si o sea Si ya te aseguro estos dos Este te recupera otro monstruo Lo invocas Sacrificas a los dos Y ya tienes esta sí o sí en el campo La buggy master Muy bien Esta me parece bien Robo del Rayo luz Requisito Se puede activar antes de tu robo normal Desde el turno 4 en adelante Si tu adversario tiene un monstruo de nivel 7 superior Boca arriba Y tú no tienes monstruos en tu campo Una vez por duel Igualita el requisito que el otro Una de las cartas de tu robo normal Será un monstruo que no sea de leyenda Con el atributo luz De nivel 5 o 6 Al azar de tu deck Huh No sé que cartas haya de nivel 5 o 6 De atributo luz Que sea para este personaje Digo obviamente Pues puede ser cualquier atributo luz No necesariamente tiene que ser de aqua Pero bueno Investigando un poco Efectivamente hay un montón de cartas Que cumplen con las condiciones Pero obviamente no hay ninguna carta Por el momento De hecho nada más hay una carta leyenda Entonces serían 44 cartas en total Que puede sacar la habilidad Pero por el momento Solamente va a poder sacar a La moon Que es de tickets Es la única VR que hay de tickets Por el momento No es tan guau Y además que para su deck Pues como no es de aqua Tal vez no le sirva tanto Pero bueno También Filtrando Porque sean de aqua Porque eso es Lo que más va a querer El personaje Solamente hay dos cartas Que podría sacar Y la única que tiene efecto Es esta Entonces tal vez Esta podría ser Una muy buena opción Y ya investigando Lo que hace Como efecto Que es añadir Un Shining City Knight Desde el cementerio a la mano Esa carta Es una carta de campo Aún no tenemos Cartas de campo Serían las primeras En llegar Pero si Según yo en la serie No tardan tanto en llegar Así que En el próximo evento O en la siguiente caja Podría salir Esta cartita Y nada más da 200 de ataque A todos los monstruos De atributo luz Así que no es tan guau Pero en este formato Si es importante Tener un pequeño busteo Por lo menos Ya con esto Haces la diferencia Para poder pasar Por encima A los oponentes Entonces esperemos que si Esperemos que ya llegue Esta carta Conclusiones del personaje Pues como habilidades Está decente Está bien Pero como cartas Si pasó lo peor Que esperábamos Que fuera que nada más Dieran una sola copia De cada una de las cartas De magia Era lo que había predicho Pero esperaba estar equivocado Entonces Empezamos con el pie izquierdo Konami Pero bueno Esperemos pronto Incrementen los niveles Porque si incrementan El nivel de esta Obviamente no nos va a dar Más copias De las vanilas Porque ya tenemos Las tres copias Entonces Sería un robo Si nos dieran más copias De estas cosas Así que yo esperaría Que diera una copia más De cada una de las cartas Mágicas Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Sienten que es un buen personaje Sienten que le hizo falta más Por la parte Esto era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!